¡Muy buenas a todos chavales! ¿Cómo estáis? Aquí el Androzo 9 nuevo y estamos en el Top 5 Acrobacias, estamos ya en la semana número 14, así que bueno, vamos a darle caña, tenemos clips muy muy buenos y en esta semana pues hemos cogido solo mis clips, así que los que se los mandasteis a Talent, aparecéis la semana que viene seguramente, bastante nos han gustado mucho y sobre todo vais a flipar con el número 1, así que bueno, sin más dilación, vamos a darle caña. ¡Hey! ¿Cómo andan mis niggas? Yo soy Talent y estamos ya en la semana número 14 del Top 5 Acrobacias de la semana, en especial el número 1 que van a ver esta semana es increíblemente épico y yo les apuesto que es algo que nunca habían visto la mayoría de ustedes, al menos yo nunca lo había visto y cuando lo vi dije ¿Qué carajos está pasando aquí? Así que sin más ni menos vamos con el número 5 con delantero y espero disfruten esta semana de Top. Y en el puesto número 5 chavales encontramos un clip de Brothers, que en este caso vamos a ver cómo está en esta cima, está con su bici, se va a preparar, va a pegar este salto, bueno lo pone con unas cuantas cinemáticas para que quede más espectacular y vamos a ver cómo está grabado además con el móvil, la verdad es que bueno, pues se ve bastante bien para lo que ha podido grabar el chaval, vamos a ver cómo está con su bici, vamos a ver cómo desde arriba va a pegar un salto con el cual va a caer en esta zona que estáis viendo ahora, vemos cómo salta, empieza a coger un poquito de impulso, hace este pequeño salto que le hace estar justo aquí delante y la verdad es que cae perfecto, os ha puesto una música de fondo muy guay, pero en este caso yo la he cambiado por esta que tenemos siempre de fondo así que muy muy buen clip, espero que os haya gustado y vamos a pasar en nada con el número 4, vamos talent En el puesto número 4 vamos a tener a Soy Diegoto, que nos envía este clip que era de un reto de un suscriptor y que lo hace en el aeropuerto así que estamos viendo aquí cómo viene por el C-Type y en una parte le quita aquí mismo, le quita la cámara para hacerla de emoción así que vamos a ver qué es lo que se trama, Soy Diegoto Ahí salta 1, 2, 3, ¡ay! saltó 3 Titans, Soy Diegoto lamentablemente no se alcanza a apreciar muy bien los Titans más que ya cuando van pasando por debajo pero por saltar 3 Titans está increíble, vean cómo se ve allá en el fondo los 3 Titans dando la vuelta así que muchas gracias Soy Diegoto por enviarnos esta acrobacia, estás en el número 4 Y en el puesto número 3 chavales encontramos a The Sanks que en este caso va con su moto va a coger todos los impulsos necesarios para dar unas cuantas vueltas y aquí ¡pum! coger este impulso enorme, colocar su moto de forma que pueda avanzar bastante más hacia delante y caer entre estas dos zonas es bastante difícil de llegar, la verdad es que ha estado muy chulo y en el puesto número 2 tenemos a 3 Mad People que ya es amigo y ya lo saben semana con semana gracias por mandarnos tantos clips tan buenos 3 Mad People así que esta vez viene con una moto y viene aquí por la parte de las afueras donde están las construcciones y eso y vamos a ver qué es lo que hace, se prepara y agarra un rebote en esa bardita está echando su cuerpo para atrás, está echando su cuerpo para atrás y queda aquí arriba de la pipa de agua, la verdad es que está muy bueno el clip porque se agarró con la bardita y en cámara lenta se ve mucho mejor como casi no llegaba pero sí llegó, así que 3 Mad People gracias por mandarlo, estás en el número 2 y atención al número 1 chavales del señor Mr.Voltik que no hay mucho más que decir, sino que mirar ¡Suscríbete al canal! Y aquí termina la semana número 14 mis migas, espero les haya gustado muchas gracias por ver el video, compartirlo y suscribirse al canal de Delantero y el mío nos vemos en la siguiente semana y quiero decir que esta semana tomamos solo los clips de Delantero y en especial el 1 fue el mío, así que la siguiente semana toda la gente que me mandó clips a mí, que los vi que son increíbles los vamos a guardar para la número 15 yo soy Talen, espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente